Gracias. Buenos días y bienvenidos a la presentación de la guía de la innovación en colaboración con el Foro de Empresas por Madrid. Quiero empezar agradeciendo la colaboración que en todo momento hemos tenido desde el Foro de Empresas para realizar esta guía de innovación y también la colaboración que tiene fluida y dinámica con el Ayuntamiento de Madrid y con el área de innovación, proponiendo y aceptando propuestas de nuestra área para buscar lo que todos buscamos, que es generar una innovación en la ciudad de Madrid y que nuestras empresas se impliquen también en esa innovación. Porque creo que el trabajo de todos es convertir a Madrid en una referente de innovación, no solo de la Administración, por supuesto, sino de las empresas que al final son las que realmente innovan. Nosotros lo único que podemos hacer es facilitar la innovación y fomentarla dentro de la medida de nuestras capacidades, pero las propias empresas, tanto pequeñas como grandes, son las que realmente innovan. En este ámbito de colaboración público-privada, el Ayuntamiento de Madrid y el Foro de Empresas han generado la guía de la innovación que estamos presentando hoy. Una guía de la innovación que contiene un poco los elementos catalizadores a nivel de ciudad y a nivel de país que están generando innovación y que la generarán durante el próximo año y próximos años. Es cierto que con la entrada de los fondos europeos esperamos todos, tanto las empresas como las Administraciones públicas, que la innovación tenga un impulso mayor. Porque uno de los puntos de estos fondos de recuperación es la transformación digital y la innovación en todos los ámbitos. Uno de ellos es el Agrotech, que quizás no nos afecta mucho a la ciudad de Madrid, pero sí esa transformación digital y conversión y utilización de la inteligencia artificial. Una de las estrategias claras que tenemos en Madrid es fomentar la inteligencia artificial en colaboración público-privada para que podamos utilizarla tanto en las Administraciones, para mejorar la vida de los madrileños, como que las empresas puedan ser pioneras en la utilización de la inteligencia artificial para llevarla adelante. En este sentido, quería una vez más remarcar que nuestra nave, la nave en la que tantas veces nos hemos reunido y en la que tantas veces hemos estado, como referente internacional de la innovación de Madrid, es un centro de innovación que se encuentra en Villaverde, que tiene alojadas a startups en procesos de aceleración y, además, tiene, como yo digo, 12.000 metros dedicados a innovación. Porque, aunque ahora en estas épocas no se pueda realizar, por desgracia, eventos presenciales, de manera cotidiana, cuando no estamos en esta situación, sí que se realizan habitualmente eventos de innovación, atrayendo innovadores de todo el mundo. Pasando ya a la propia guía de innovación, tenemos que decir que en España hemos detectado 189 aceleradoras e incubadoras de startups. Esto es una gran noticia, puesto que se han incrementado. Siguen funcionando mejor, siguen apareciendo más el proceso de aceleradoras, con 63 aceleradoras, y empiezan también a tomar fuerza los sistemas mixtos de aceleradora e incubadora. Creo que es importante. Pero lo más importante, lo que más nos atañe a la ciudad de Madrid, es el número de aceleradoras e incubadoras que tenemos en Madrid, que es 50. De las 189, más del 25% se encuentran en la ciudad de Madrid. Y en este caso, como también pasa anteriormente, lo que más tenemos son aceleradoras, aceleradoras de empresa, que de colaboración público-privada también hay, pero quiero remarcar también que tenemos muchas aceleradoras de iniciativa privada. En este sentido, creo que es importante que haya aceleradoras y programas de aceleración por parte de empresas privadas, porque es fundamental que ellos innoven y ofrezcan innovación. Pero también, y ya que estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, quiero recordar que, aparte de la nave, también tenemos el International Lab, que es otro centro de innovación donde tenemos startups alojadas. Startups que estamos empezando a focalizar en inteligencia artificial. Ya han entrado varias durante este proceso estos meses y queremos seguir focalizando para convertir el International Lab en un referente también de inteligencia artificial de la ciudad de Madrid en el proceso que creamos algo más grande. También destaca algo que yo creo que es muy importante, que son las Open Innovation. Empezamos a tener muchos inversores, empezamos a tener muchas startups y muchos business angels, además de fondos de capital riesgo, que quieren ayudar a la colaboración de la innovación de la ciudad de Madrid. Creo que esto es fundamental. Creo que la colaboración de manera Open Innovation es imprescindible. Y creo que, además, desde el Ayuntamiento de Madrid hemos captado también el guante de las empresas y los fondos de inversión para ofrecer soluciones de Open Innovation, como puede ser, sin ir más lejos, Madrid InMotion en movilidad. Pero también las que estamos realizando con otras empresas, como puede ser UNICEF o como puede ser FCC en diferentes ámbitos. Es imprescindible que ofrezcamos este tipo de soluciones para que la colaboración público-privada también llegue a buen puerto. Por otra parte, y centrándonos un poquito más en la parte de lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, aparte de los mencionados International Lab y La Nave, tenemos seis bielos de empresa, todos ellos fuera de la M30, en diferentes distritos de la ciudad, que ofrecen soluciones tanto de aceleración como de crecimiento como de implementación a diferentes emprendedores de la ciudad. No tienen por qué ser innovadores tecnológicos, esto hay que decirlo también, son emprendedores de todo tipo, y además, durante este año, debido a la crisis COVID que ha afectado a todos los emprendedores del mundo, pero muchísimo más a los que se encuentran en grandes ciudades, ofrecemos un año gratis de alojamiento para todos estos emprendedores, porque creemos que si hay algo que ofrecerle a un emprendedor en estos tiempos de incertidumbre, es certidumbre. Es necesario que nosotros seamos los primeros que ofrezcamos certidumbre a nuestros emprendedores y por eso hemos decidido, además de eliminarles la tasa, ampliar el plazo que puedan estar en nuestros viveros hasta cuatro años. Creo, y yo creo que todos desde el Ayuntamiento creemos que la mejor forma de invertir en emprendedores es apoyarles en su fase de crecimiento y en una fase tan difícil como la que tenemos, que es la fase de supervivencia. Bueno, solo algunos pequeños resultados, yo creo que lo consultaréis en la propia guía, pero el resultado es que hemos tenido más de 12.000 empresas, hemos tenido 180.000 colaboraciones, hemos tenido cientos de empresas, hemos tenido nuestra ventanilla única durante la pandemia abierta de manera online, hemos atendido también autónomos que buscaban, no me refiero a nuevos emprendedores, me refiero a autónomos que buscaban también las ayudas de las diferentes administraciones y creo que esto es un esfuerzo por parte de los equipos del Ayuntamiento de Madrid, a los cuales una vez más agradezco mi equipo al Frente Fernando, el equipo de innovación, pero también con las subdirectoras que están trabajando, Virginia Amaya y Estrella, duramente y se lo agradezco porque todo esto es gracias a ellas, gracias al trabajo que realizan día a día podemos seguir innovando y podemos ofrecer innovación a los madrileños. También hay que desmarcarse hablando también de los universidades y centros de investigación en Madrid, somos afortunadamente una ciudad con muchas universidades, también con centros de investigación, tenemos siete parques científicos, la Universidad Carlos III, la Politécnica, el Móstoles Tecnológico, Leganes Tecnológico, Tecno Getafe, Tecno Acala y Parque Científico de Madrid. Aunque estén fuera de la ciudad de Madrid, generan ecosistema en la comunidad y creo que eso es importante. Y algo que la verdad es que me alegra mucho y que me alegra mucho por mi parte universitaria y es que las universidades cada vez están incorporando más programas de innovación y más programas de emprendimiento a sus formaciones. Creo que es fundamental que desde la universidad todos los universitarios conozcan las diferentes soluciones de emprendimiento que hay. Yo, sin ir más lejos, hace muchos años ya emprendí, pero en la universidad no recibí ningún tipo de formación respecto a emprendimiento y ahora se están haciendo programas específicos en las universidades de Madrid. Creo que es imprescindible también que hablemos de esto, porque genera de nuevo una vez más ecosistema y fomenta el emprendimiento entre los estudiantes universitarios, ofreciéndoles una alternativa a la ya clásica de entrar a trabajar por cuenta ajena para cualquier gran empresa, que no está mal y debido a que tengo el foro de empresas aquí tampoco puedo decir que esté mal, pero creo que también es bueno tener ese plan B de posibilidad de emprender, sobre todo cuando sales de la universidad. Bueno, hay que decir que tenemos en Madrid cientos de startups, no quiero poner nombres para no dejar algunas fuera que probablemente deberían estar dentro, pero estamos siendo pioneros en innovación, desde los foros de inversión de Madrid Emprende, que hemos lanzado el año pasado y ya hemos hecho el segundo y vamos a por el tercero probablemente en diciembre o en enero, los propios inversores nos dicen que la innovación que se está produciendo dentro de los viveros y los centros de innovación del Ayuntamiento de Madrid es una innovación que es puntera a nivel europeo y creo que eso es algo también que tenemos que destacar, porque al final nuestros mejores embajadores a nivel de innovación van a ser las propias startups que demuestren, y esto pues tampoco quiero sacar mucho pecho, que demuestren que podemos generar unicornios. Llevamos ya dos unicornios generados en España y estoy seguro que podremos generar más a lo largo del 21, probablemente haya uno más, pero estoy seguro que de aquí a los próximos años conseguiremos avanzar. Es también de destacar, y podemos consultarlo en la guía de innovación, en los espacios de innovación que tenemos, hay más de 100 espacios públicos y privados donde se engloban co-workings y centros de negocios, creo que esto es importante porque la dinámica, sobre todo después de esta pandemia, va a cambiar, creo que este modelo de semipresencialidad va a quedarse, el teletrabajo probablemente implantado obligatoriamente no sea la solución, ya lo hemos visto, que tiene sus defectos, pero sí un sistema mixto en el cual toda la gente pueda, tanto de empresas grandes como de empresas pequeñas y de emprendedores puedan teletrabajar unos días y trabajar otros, fomentará el uso de los co-workings y además fomentará el uso de los networking que se producen en los mismos. Creo que esto es muy importante para el sistema innovador de Madrid, para el ecosistema también y sobre todo para la sinergia que va a generar todo el networking después de que esta pandemia, pues esperemos que pase ya durante el año que viene y podamos volver a trabajar todos de manera presencial. Por eso que se incrementen los espacios de innovación en la ciudad también es una buena noticia que también remarcamos. Por último, para terminar, pues quiero de nuevo poner el papel protagonista de las grandes corporaciones en la ciudad de Madrid. Creo que tenemos la suerte de contar con empresas del IBEX 35 que están haciendo innovación y esta innovación obviamente se queda en la ciudad de Madrid, se inicia en la ciudad de Madrid y se expande por la ciudad de Madrid. Por tanto, una vez más quiero decir aquí ese papel protagonista de las grandes corporaciones y remarcar que desde el Ayuntamiento de Madrid estamos abiertos a cualquier colaboración acerca de innovación de manera, ya puede ser con Open Innovation, con pruebas pilotos o con cualquier otra opción porque creemos que la colaboración público-privada es también el futuro en innovación. Para no extenderme más, debido a que si me extendo un poco más ya no vais a leer la guía y solo vais a escuchar mi resumen, hasta aquí he llegado. Si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer después porque ahora voy a ceder la palabra a Pedro Torrova, el coordinador del área de Economía, Innovación y Empleo. Buenos días, Pedro. Muchas gracias, concejal. Bueno, yo simplemente quería agradecer el esfuerzo de todo el área delegada de Innovación y Emprendimiento, a la Dirección General de Innovación y Emprendimiento también por la realización de esta guía, que es una guía que la verdad es que ha supuesto un trabajo muy exhaustivo y un trabajo que ha exigido muchísima dedicación. Es una guía que es necesarísima, yo creo, precisamente porque una de las claves del desarrollo económico y tecnológico, como ha dicho previamente el concejal, precisamente es el de la creación de ecosistemas y el de generar la posibilidad de crear en red. Y nosotros, desde el punto de vista de las administraciones públicas, pues está claro que tenemos una responsabilidad especial a la hora de generar este tejido y esta red. Esta guía, sin duda, nos va a ayudar a todos, tanto a las administraciones públicas como a los diferentes agentes que intervienen en estos ecosistemas, pues a encontrar a aquellos agentes y a aquellas instituciones o personas que están trabajando en cuestiones relacionadas con la innovación y el emprendimiento. Y, por otro lado, como no, quiero agradecer también especialmente por el apoyo que desde el primer momento han dado no solo a esta guía, sino en general a las políticas de innovación y emprendimiento que iniciamos o que ponemos en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid, pero en concreto también porque apostaron desde el primer momento con la elaboración de esta guía al Foro de Empresas por Madrid. Que el Foro de Empresas por Madrid es un grupo de empresas, de 22 empresas, grandes empresas madrileñas, que apuestan por la ciudad de Madrid y que nos ayudan a poner en marcha políticas públicas en colaboración público-privada con estas grandes corporaciones. Sin vosotros, Alberto, no seríamos capaces de sacar adelante muchísimas de las políticas municipales que ponemos en marcha. Esta guía está apoyada por ellos. Las grandes empresas madrileñas son uno de los agentes más importantes en la generación de estos ecosistemas y, por lo tanto, agradecemos en la persona de todas estas empresas. Hoy representadas por Alberto Velasco, representante de MAO, pero hoy en representación de todas las grandes empresas madrileñas, agradecemos a Alberto toda vuestra implicación con la guía y con el resto de las políticas municipales. Pues te doy la palabra a Alberto. Muchas gracias. Buenos días, concejal, coordinador, asistentes tanto online como aquí presenciales en este salón del Ayuntamiento de la ciudad, de la ciudad de todos los madrileños. Muchas gracias por vuestras palabras y por organizar esta presentación de la guía de innovación. Es un documento, como se va a poder comprobar, si no lo habéis hecho ya, con abundante información sobre el ecosistema del emprendimiento y que va a servir para orientar y presentar a todos los interesados, tanto nacionales como extranjeros, la vibrante escena de la innovación madrileña. Se comenta ahora que estamos en la cuarta fase, en la cuarta revolución industrial. Siglo XVII, el carbón, las máquinas de vapor, hacia principios del siglo pasado, las tecnologías, pasamos al petróleo, al gas y a la energía eléctrica, acentuándose a partir de ese momento la movilidad, tanto en aviones como en vehículos a motor, la mecanización y los logros tecnológicos. Es ya en el año, en la década de los 70, cuando se empiezan a generalizar la informatización y aparecen los primeros efectos de esta informatización en lo que respecta a la gestión de las empresas y de la administración. Y ya es a comienzos de este siglo, con la generalización de Internet y la facilidad que tenemos todos para transmitir esta información, unido todo ello a la capacidad de almacenar, procesar datos, podemos llamar esta cuarta revolución industrial que denominamos la revolución, la digital. Como elementos centrales, pues tenemos la acumulación de grandes cantidades de datos, no me gusta emplear la tecnología, pero hablemos de los bit datas, el uso de algoritmos para poderlos procesar y la interconexión masiva entre esos sistemas y los dispositivos digitales. Hoy en día esta revolución se está acelerando y se habla ya de la industria 4.0. Junto a la palabra digital, usamos también la palabra disrupción. Los cambios dejan de ser logarítmicos y se hacen exponenciales y la velocidad de transformación del cambio se acelera cada día más y más. Hasta hace relativamente muy poco tiempo, la innovación se desarrollaba en las empresas, pero se hacía de una manera interna y era un proceso cerrado. Pero con el advenimiento de estos nuevos modelos empresariales ya hemos pasado a la innovación en la escalabilidad, en los datos y se toma conciencia de la importancia de abrir estos procesos de innovación al exterior, de tal forma que se pueda captar tanto el talento como la flexibilidad que hay fuera de las organizaciones y poderlas así incorporar a los recursos de los que disfrutamos todas las corporaciones asentadas, bien de manera real o bien de manera, en principio, de manera incipiente dentro del mercado. Así se empieza a desarrollar un proceso with to win en el que tanto las corporaciones como las start-up se benefician mutuamente de esas capacidades que han resultado de esas dos actividades ganadoras. Esta guía, repito, es un valioso documento que nos ha causado, a mí particularmente, una muy grata y muy buena impresión por la cantidad de información que contiene, por la visión general y por el detallado motivo tanto del ecosistema de innovación como todo lo referido a la ciudad de Madrid, que es lo que realmente hoy y en este caso vamos a presentar. No quiero dejar a un lado las 15 empresas del foro, 14 más nosotros, como son Acciona, Bankia, BBVA, CaixaBank, Callao City Light, la Cámara de Comercio, el Corte Inglés, Endesa, IFEMA, la Mutua Madrileña, Reales Seguros, SACIR, Simón, Telefónica y nosotros, que somos los que nos hemos incorporado y los que hemos dado y hablado de nuestro granito de arena. como de las demás, no estoy autorizado o creo que no soy la persona idónea para poder hablar que todos, repito, lo estamos haciendo ellos muy bien y nosotros, desde Maus San Miguel, estamos también intentándolo hacer bien. Vamos a poner, hablar de nuestro caso, en 2016, pusimos en marcha Bar Lab, que en este caso es un nuevo reto colaborativo con el Bar Lab Challenge Feeder de la mano de la Digital Gastronomy. Esto es un evento, una actividad en la que estamos con algo tan relevante y tan importante como es el Basket Culinary Center a nivel gastronómico. Esperemos y deseemos que igual que existe el Basket Culinary Center, ¿por qué no? Y desde aquí lanzo ese reto, pudiera existir en el futuro el Madrid Culinary Center. Dejo la iniciativa al Ayuntamiento en nombre de las empresas del foro. Las empresas ganadoras se han podido integrar en Rentabilibar, que es una plataforma que tenemos de hostelería, donde más de 45.000 establecimientos de hostelería de España, la mayor parte de ellos, de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, pueden tener información y ellos mismos pueden ofrecer sus servicios a esos 45.000 establecimientos. Es una manera de poderles ofrecer la posibilidad de que puedan ese trabajo, ese saber hacer, lo pueda ser contratado por cualquiera de estos establecimientos. En resumen, es un ejemplo que se repite en todas las empresas que forman parte del foro, que formamos parte del foro y que a través de sus incubadoras, de nuestras incubadoras, con estos proyectos de aceleración y retos que están dirigidos a las empresas con base tecnológica, entre todos, se ha creado un ecosistema de colaboración e innovación que esperemos y deseemos contribuir a avanzar en la digitalización, no solo de las grandes, sino también de la pequeña y de la mediana empresa y también en todas nuestras corporaciones. Ya termino. Aprovecho para resaltar la importancia de la colaboración público-privada, tan demandada esta palabra, esta frase, hoy en día tan en boga, que realmente es una realidad, y en la confianza de que en esta labor de innovar y de digitalizarnos todos, lo hagamos de una manera sostenible. Gozaremos así del apoyo no solo de la administración estatal o autonómica, sino de la administración municipal, que es lo que aquí nos interesa para poder avanzar en estos proyectos. Hay que hacer de la crisis de esta situación una oportunidad y para ello es para lo que estamos trabajando, con confianza en el futuro de nuestras empresas y en el futuro de la ciudad de Madrid. Agradezco una vez más la atención de todos ustedes, de las personas que hoy aquí estáis presentes, de los que nos estáis siguiendo a través de la plataforma digital y nada más agradecer al concejal, agradecer al coordinador, en este caso al concejal de innovación y de emprendimiento de la ciudad de Madrid y al coordinador de economía por esta invitación al foro al que represento y quedo a disposición de cualquier pregunta que deseasen ustedes hacernos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que va a parecer que esto está preparado pero no está preparado y es que cuando nos hablas de Base Culinary Center y si en Madrid podríamos abrir algo parecido, bueno, pues decirte que estamos en proceso de abrir el primer centro de emprendimiento llamado Gastroemprende o, bueno, estábamos todavía pensando en el nombre Madrid Gastroemprende que va en esta línea, va en la línea de colaborar con empresas, startups, más en este caso, pero por supuesto también con grandes empresas para poder generar innovación en el sector alimentario y para poder generar como no puede ser también de otra forma en el sector quizás cervecero también se pueda innovar en esta línea. Entonces, no está preparado, esto ha salido así. Yo solamente quiero apuntar que antes de que tengáis el nombre registrarlo porque enseguida nos están oyendo todos los emprendedores y en el momento que digamos cuál va a ser el nombre tengamos la posibilidad que el Ayuntamiento o la Ciudad de Madrid registre primero el nombre y luego lo haga público porque con tantos emprendedores como nos están siguiendo enseguida van a ir al registro. No hay problema, no hay problema. Y sí que es verdad que no solamente la hostelería, yo creo que la gastronomía, Madrid, la Ciudad de Madrid, la cultura, pero en este caso es decir, nosotros somos patrocinadores del Basket Culinary Center pero yo siempre he pensado por qué la Ciudad de Madrid no tiene un Madrid Culinary Center con todo lo que representa para la ciudad y la gastronomía. Este es un lugar donde muchísimas personas, muchísimos turistas vienen a Madrid no solamente por los museos, por la cultura, por el fútbol. Yo, como diría el alcalde, pues por su Atlético de Madrid y por mi Atlético de Madrid porque si estoy en la casa de la ciudad no puedo, aunque también podemos hablar de todos los equipos del Rayo Vallecano, por qué no del Real Madrid, por supuesto, pero no solo por el fútbol, como decía, sino porque realmente la gastronomía, hay muchísimas personas que vienen a pasar dos, tres días a comer en dos, tres restaurantes o a cenar porque les han hablado y tengo casos concretos de personas europeas, japonesas, incluso americanas y canadienses que vienen a Madrid a degustar sus platos y el número tan importante de estrellas Michelin que tenemos en la ciudad. Pues estamos en esa línea, como te digo, y creo que es importante también que desde el Ayuntamiento se fomente el emprendimiento en este sector. Gracias por la intervención, gracias también por la ayuda a esta guía que sin vosotros hubiera sido imposible, gracias Pedro también por tus palabras y quedo a disposición por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna observación acerca de la guía o acerca de cualquier otra información que podáis necesitar. Porque la verdad es que es importante hablar de innovación, es importante seguir las líneas innovadoras y creo que también es importante que la innovación esté presente en todos los ámbitos de nuestro entorno y de nuestra vida. Más en estos tiempos en los que hemos pasado de ser analógicos a ser digitales por fuerza y sobre todo en estos tiempos en los que debemos también entre todos entender que no es tan fácil para todos innovar y que debemos y eso es nuestra obligación de las administraciones públicas ayudar a innovar a aquellos que no pueden o que no tienen acceso. No sé si hay alguna pregunta. Sí, vamos con algunas preguntas. Los que estáis en team si queréis hacerla vosotros mismos podéis sin problemas. Quien no pues puede poner un WhatsApp y las vamos respondiendo todas. Primero, preguntan hablaba de 12.000 empresas el delegado de innovación y emprendimiento. Si son empresas de nueva creación y si tienen una comparativa con el resto de creación de startups en España. Pues no le puedo decir exactamente si todas la comparación con el resto de España pero son empresas de nueva creación. son empresas en la ciudad de nueva creación durante el periodo entre guías entre una guía y la otra. Creo que es una buena noticia para la ciudad de Madrid. El dato lo podría comprobar pero como no tengo ya batería porque se me ha acabado la batería del portátil os invito a que lo comprobéis en el link que pondremos en el Teams el link de la guía de innovación porque creo al final que es necesario también que hablemos además de la guía de innovación la podamos consultar todos y como no tengo batería pues no se lo puedo decir. Esto es lo malo que tiene la transformación digital que a veces nos quedamos sin batería. No sabe entonces si son o no con el resto de España decían no existe esa comparativa o sí porque dicen que algunas veces faltan datos y que solo tiene Barcelona. ¿Perdona? Que algunas veces faltan datos y que solo lo suele dar Barcelona que si nosotros tenemos algún... En la guía de innovación estoy casi seguro que vendrán de todas formas es que como te digo no me he quedado sin batería. Preguntan también de cara a futuros proyectos de innovación con esas empresas ¿se está preparando algo o el ayuntamiento? Estamos preparando por supuesto con las empresas como ya he comentado con las empresas del foro con algunas pero también con startups de la ciudad estamos preparando innovación de tal modo que vamos a abrir como ya he adelantado un centro de emprendimiento en temas de gastroemprendimiento pero también vamos a abrir un nuevo centro de innovación en Puerta de Toledo enfocado a la movilidad y al emprendimiento en tema de energía un tema muy necesario en este momento creo que hablabas acerca de la sostenibilidad creo que es imprescindible hablar de sostenibilidad de hecho yo creo que las empresas del presente y del mañana o son sostenibles o no serán empresas porque el propio mercado va a expulsar aquellas que no sean sostenibles y desde el Ayuntamiento de Madrid también lo hemos entendido así por eso en Puerta de Innovación queremos enfocar este nuevo centro de innovación tanto en la movilidad como en la energía y en la transformación de las empresas en sostenibles mediante startups y también mediante grandes empresas y un poco al hilo en realidad con lo que está diciendo desde Hipertextual comentan justo este tema del hub de movilidad si va a haber algún tipo de campo de pruebas en el futuro de Madrid si bueno es algo que llevamos en nuestros presupuestos del año 21 es algo que en lo cual yo creo que ya sabe mucha gente que llevamos trabajando tiempo por la dificultad del mismo vamos a crear el sandbox de innovación de la movilidad de la ciudad de Madrid este sandbox será en un determinado distrito de Madrid unas calles no van a ser tres o cuatro calles sino que va a ser algo más amplio no va a llegar a ser un barrio tampoco pero sí que va a tener bastante espacio y en ese digamos sandbox vamos a tener una digamos también relajación de la normativa de movilidad para que las empresas innovadoras puedan instalar sus soluciones dentro del mismo hacer pruebas en real y atraer innovación el foco está puesto en las empresas innovadoras de todo el mundo que quieran hacer las pruebas de concepto en un entorno real para ello la ciudad de Madrid va a poner a disposición en primer lugar ese sandbox de movilidad y en segundo lugar un hub de movilidad en el cual va a estar también cerca de esta zona para que todos los ingenieros e innovadores de los diferentes puntos del mundo vengan a la ciudad de Madrid en primer lugar a generar innovación en segundo a generar ecosistema y en tercer lugar a generar empleo de alta cualificación y en cuarto lugar a consumir en los restaurantes y en los hoteles que tan necesitados están la hostelería y la restauración y todos los temas de los hoteles de la ciudad de Madrid y los transportes pues si se preguntan respecto a esto del hub dice que en ese sentido las grandes empresas de movilidad compartida cuál es el papel que van a tener si es que lo tienen bueno yo creo que las grandes empresas de movilidad compartida ya están realizando un papel importante en la ciudad de Madrid y expongo una vez más lo que llevo diciendo desde que entré de concejal Madrid es una ciudad que es pionera en implantación de soluciones de movilidad compartida me he reunido con casi todas las empresas de movilidad compartida car sharing motor sharing bicisaring patinete y todas hablan que gracias a que los madrileños son early adopters y que están muy acostumbrados a probar nuevas soluciones tenemos en la ciudad la implementación de muchas soluciones de movilidad y creo que ellos van a ser grandes actores determinantes para el siguiente paso que va a ser convertir a Madrid en una de las ciudades con una movilidad sostenible y una de las ciudades en las que se pueda usar un transporte intermodal desde tu casa hasta el destino al que vayas es una realidad que hace 10 años pues quizás tenías que coger el coche o tenías que coger la moto yo soy motero entonces tenía que coger más la moto para ir de un punto A a un punto B ahora puedes elegir coger la moto para ir a un punto coger el metro para ir a otro y terminar llegando a tu destino en patinete o compartido o bici compartida creo que esto es una gran solución en primer lugar para los usuarios porque les ofrece una alternativa que antes no tenía y en segundo lugar para la movilidad porque ofrece sostenibilidad dentro de la misma respecto al hub se está hablando también con ellos ¿perdón? sí, respecto a ese hub de movilidad se está hablando también con ellos claro claro bueno, no solo con las empresas de movilidad compartida también se está hablando con las empresas con empresas diferentes del sector de la movilidad ¿tienen fecha aproximada? pues esto de normativas es muy difícil si estuviera en la empresa privada le daría una fecha más aproximada yo espero que esté para el segundo semestre del año que viene muy bien pues muchas gracias yo no tengo más preguntas no sé si alguien en Teams quiere preguntar algo de todas formas a toda la gente que está en Teams le pasaremos también el enlace de la guía para que puedan consultarlo porque la verdad la información lo pegamos ahora mismo claro la información yo se la recomiendo a todo el mundo visitar porque es muy extensa algunos ya la tenéis ya os la he pasado pero la pegamos ahora mismo en Teams gracias a todos entonces por vuestra asistencia a esta presentación gracias al delegado Alberto Velasco a Pedro también seguimos innovando en Madrid innovaremos innovamos y muchas gracias a todos los asistentes y una vez más nos ponemos a su disposición para seguir innovando en la ciudad gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.